Vas a hacer 10, 10 segundos de descanso, 12 y este 15, no es cierto, 20, ya la última, tu máximo de rep, va, pues vas Emily, puro glúteo, va, ahorita con glúteo, con Emily, la chica de las barras, entonces vamos Eso, 1, 2, 3, 4, 5, chale Emily, 6, 7, 8, 9, 10, 11 12, bien, 8, 9, vas por 15, fuerte, poco peso, ah, chulada, bien Emily, bien 3, hasta abajo, no pierdas, hasta abajo, ahí, 4, fuerte, 5, 6, 7, échale, 8 8, fuerte, fuerte, 9, abre rodillas abajo, 10, eso, 11, fuerte, 12, 13, 14, una más, bien, 2, fuerte Emily, 3, funde todo así 6, 7, 8, échale, 9, no te pares, 10, 11, no te pares, 12, duele, pero échale, 13, fuerte, 14, 15, 5 más, ya la sacaste, 16, fuerte, 17, 17, 17, 18, 19, una más, una más, a huevo, vientos, vientos, chingón, 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 bien, bien, bien 17, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 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 21